¡Chan, chan, chan! Sí, tengo un canal nuevo. Si ya lo sabías es porque me conoces de Dónde Está Mitad, que es el canal que tengo con Arón, que no se va a cerrar ni nos hemos peleado, ni nos ha pasado nada. Vamos a seguir subiendo vídeos allí, en Dónde Está Mitad, no pasa nada. Pero bueno, me apetecía tener este espacio para mí, para nosotros y nosotras. Y nada, iniciarme otra vez en esta nueva aventura desde el principio, pero bueno, poco a poco. Pues nada, en este primer vídeo os voy a contar un poco qué es lo que me gustaría hacer. Ojo, se me veis más delante de la gente de las gafas. Pero bueno, pues eso, me gustaría contaros un poco qué es lo que voy a hacer y la verdad es que tampoco lo tengo muy claro. O sea, tengo claro que voy a estar hablando de cosas que me apetezcan, de cosas que he vivido o consejos que me apetezcan dar o cosas que me pasan en el día a día, así un poco rollo Bloss. Por eso he puesto a una Bloss, porque es mi nombre, Naomi, y Bloss. Y bueno, Aaron también me ayudó a decidir el nombre. Y nada, ayer os hice unas preguntas en Instagram, en plan, a ver qué os apetecía ver en mi canal. Y por cierto, perdón por el eco, pero es que estoy en una habitación pelada. O sea, lo que veis aquí es lo único que hay en la habitación. Entonces, tendría que arreglar esto. Pero bueno, poco a poco, también me tengo que comprar una cámara. O sea, esto va a iniciarse desde cero. Bueno, lo que decía, que os hice unas preguntas en Instagram. Voy a leer un poco lo que me habíais comentado que os gustaría ver en el canal. ¿Vale? Andrea me dice bromas. Bromas no sé lo que voy a hacer, porque soy un poco vergonzosa, sobre todo si estoy sola. Si estoy con otra persona, pues no tanto, pero estando yo sola, dudo que haga. Pero bueno, igual me suelto de aquí a un tiempo. Y digo, pues venga, va, este me lo paso, porque es contenido que no puedo decir. ¿Hablar sobre temas en plan homosexualidad, etc.? Sí, o sea, eso es la idea principal que tengo. Hablar sobre temas que puedan ser polémicos o que yo quiera dar mi opinión, o que crea que no son justos, o etc. Y bueno, charlar un poco, debatir con vosotros. Pero bueno, esa no será la temática principal del canal. Pero sí que es algo que me gustaría que tuviese. ¿Citofon? ¿Colabó con Citofon? Bueno, por si no lo sabéis, Citofon tiene un canal de música, de hip-hop, rap, un poco cualquier tipo de música urbana y otras temáticas urbanas. Así que si os gusta eso, pues id a ver su canal. Y si queréis que haga una colaboración con él, también. Y se lo decís. Viajes por Latinoamérica. Entrenamiento, tu día a día. Sí, esa es otra de las cosas que había pensado hablar. No voy a estar, lógicamente, grabando cada día lo que hago en mi día a día. Pero sí que tal vez dedique un vídeo o dos a explicar qué entreno, por qué. También me habéis preguntado alguna vez qué dieta sigo, cuál es mi rutina. Todo eso pues lo podría explicar en uno o dos vídeos. Coches y motos. Elías. Cuando tenga mi moto, que me estoy sacando el carnet, os explicaré cómo me saqué el carnet y os enseñaré la moto. Experiencias guays. Bueno, no es que haya tenido muchas experiencias guays, pero alguna podría contar. Algo relacionado con tu carrera de marketing. Es a lo que me quiero dedicar y me gustaría saber más. Sí, es otro vídeo que seguramente haga. O sea, sobre mis estudios, sobre estudiar a distancia, cómo lo llevo, consejos y demás. Y pues un poco sobre mi carrera también, porque a quién le interese. Blog de cómo entrenas en el gym, ya lo habíamos dicho antes. Vídeos de gatitos, Ushia. Vídeos de gatitos. Tengo cinco, ¿eh? Puedo hacer un vídeo cada dos horas. También cosas de lifestyle, nutrición, formas de llevar una vida sana, etc. Sí, esto sí que me gustaría, aunque no soy una experta, lógicamente, pero puedo dar mi opinión. Las cosas que he hecho que mejor me han funcionado, etc. Similar al de dónde está mi tab. No, no va a ser. O sea, va a ser más parecido al café con tab. Los que venís de dónde está mi tab, pues sabréis que tenemos una pequeña sección que se llama café con tab, en la que hablamos sobre cosas y más parecido va a ser a eso. O sea, va a ser más parecido a eso. Blog de tu trabajo. A ver. ¿Cómo te lo explico? Y cómo iniciaste tu marca de ropa. Pues sí, otra cosa que podría hablar es sobre eso y para los que no lo sepáis, pues sí, con Arón, que es el chico con el que llevo el canal de donde está mi tab, tenemos una marca de ropa que se llama Suburbia Clothes, que también estamos en Instagram. Y bueno, nos iniciamos hace poquito, así que a quien le interese, pues sí, también podría ser una buena opción ver cómo se inició. Y nada, y ya está. Pues la verdad es que para ser el primer vídeo, pues no tengo mucho más que decir. Se me hace raro ahora volver a empezar, porque claro, después de venir de un canal de casi 90.000 suscriptores, empezar de cero. Y creo que a día de hoy somos 30 suscriptores y es como, bueno, está claro que no he subido ningún vídeo todavía. Bueno, ahora ya sí. Pero claro, se me hace súper raro volver a empezar y todo. Pero bueno, también como no me lo quiero tomar ahora como, guau, guau, quiero tener no sé cuántos mil suscriptores. Entonces, no, esto ya lo tengo en el otro canal, ya sé lo que es y va a más. Y no lo necesito ahora. O sea, ahora mismo lo que más me importa es tener este proyecto para mí, tener este espacio en el que, pues eso, sentir que puedo hablar de cualquier cosa, sentarme aquí y soltar lo que piense. Si un día he tenido un mal día, pues también os lo voy a contar. Y nada, pues crear este espacio y que poco a poco vayamos formando un poco la temática de este canal y que me vayáis dejando ideas, por supuesto, porque aparte de las que me habéis dejado por Instagram, seguro que se os ocurre algo que os gustaría ver. Yo no voy a decir que voy a hacer todo lo que me digáis, porque lógicamente pues voy a hacer también lo que me apetezca, pero sí que me gustaría saber qué es lo que os gustaría ver para enfocar un poco los vídeos a eso. Y poco más, la verdad, no tengo ni intro, ni tengo outro, ni tengo nada, tengo que volver a empezar. Os dejo por aquí mi Instagram para quienes no me sigáis o no sepáis quién cojones soy, pues por ahí podéis saber un poco más sobre mí y nos vemos en algún otro momento. ¡Hasta luego, vecinos!